¡Hola a todos y muy con buenas! Estamos en otro vídeo más y bueno gente, hoy voy a traer otro vídeo diferente, otro vídeo con, bueno, como os acordáis que hace un par de vídeos subí, bueno, hace un par de días subí el vídeo de que me llamaban por teléfono, contestaba y pues hacía un poco, le troleaba entre infinitas comillas porque no, no sé, simplemente estaba pues haciendo gilipollas y pues ayer pasó una cosa en el directo, ayer domingo pasó una cosa en el directo y es que mojé mi teclado, mojé mi teclado porque, bueno, estaba haciendo retrasado, ahora veréis el clip, ¿esto es de verdad? Sí, es de verdad Bueno, pues hice eso porque, bueno, estas cosas pasan en mi directo, no sé, es parte del directo, ¿vale? Y pues simplemente, pues hice eso, se me mojó el teclado, tuve que quitar todas las teclas, secarlo con el secador, madre de un puto lío y antes de poner la tecla me dijeron uno, juégate una partida, una sola partida, una fucking, bueno, cuando arreglé el teclado porque es que no iba al principio Juegate una partida y a ver si la ganas, juego una partida y paso lo que vais a ver a continuación, gane Y bueno, si os ha gustado, dejad un buen like y suscribiros si no lo estáis, si ahora mismo estaré en directo en Twitch con dos buenas partidillas por ahí, pim, pam, pam, pum, bocadillo de ato ¿Puedo ponerme el espacio? No, 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 esto es imposible Si me pongo el espacio, gana, gano Si me pone el espacio, gano No os podéis imaginar ¿No se oye el juego? Ya se debería de vivir Ya si, ¿no? No os podéis imaginar Cómo de difícil es esto, tío O sea, no os hacéis una idea Es que no os hacéis una idea Cómo se ve Cómo se ve No os hacéis una idea de cómo se ve. O sea, no sé qué difícil es esto. Es que no lo sabéis. ¿Cómo se ve el qué? No, cómo se ve nada. Olvidad lo que he dicho de cómo se ve, que no sé hablar. No estoy nervioso. Es muy difícil esto. No, no, es que ni de coña. Voy a tirtear. Me voy a tirtear un montón. Oh my... Es que... No voy a hablar. O sea, no, no, no. O sea, no puedo hablar. O sea, no puedo... Si hablo... No, no, no. Mi cerebro no está entendiendo nada. Lo siento si me callo, pero es que mi cerebro no entiende una mierda de qué está pasando. Solo un intento, pero tú eres tonto. ¿Pero qué pasa? ¿Qué qué pasa? Estoy gilipollas, tío. Solo qué pasa. Pone tu cara, pero Nalit, ¿qué chiste tiene? Es que no me llega la mano, tío. ¿Tú qué coño le pasa el rato, tío? Nunca quieres salir y ahora quieres salir. Nunca me mías y te quedas ahí quieto y ahora quieres salir. Tira todo el puerto de aquí. Fuera todo el puerto de aquí. Acabá, pues tú. Nunca, nunca, mía. Nunca, nunca. Cambio de IRL debería estar ya cambiado. Nunca mía, ¿sabes? Pero es que... Pero literal, ¿eh? Hostia, perdí. Nunca mía. Y ya... Hoy si mi... Ahora, ahora mismo, es con lo mía. ¿Qué pasa? Retro extremo. Jugar sin teclas. Gano sin teclas. Retro extremo. Termina mal. Termina... Termina sexual. No, pero si todavía... No, si todavía jugaré agresivo, ¿sabes? Con esta puta mierda. No tenéis ni puta idea cómo gane lo feliz que me voy a componer. No, es que no voy a ganar ni... No, es que ni de coña. Es que se me levanta... Se me levanta el loteo del de correr, ¿sabes? Porque pica. No hay nadie. Le da más, ¿eh? Hit Barker. ¡Vamos! Me parto los huevos, tío Es que... Es que... Que alguien venga a mi casa ahora mismo ¿Dónde está la G? ¡Vamos! ¡Vamos! No se salta... Nada Vale, quedan 17, no puede ser Los demás están jugando sin teclas también, ¿no? Juega igualmente así Me cargaría a... 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 Mira, voy a tirar el beef Otro sin teclas, tú Hostia, tú pero que este... ¡Vamos! 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 ! No sabía, tío. ¡Venga, bro! ¿Qué no, qué no? ¿Qué llevo, chetos, tú? Sin marido nada. Vale, me quedan... Quedan ocho. Quedan ocho players. Construcciones, construcciones. Me está doliéndolo. Dios. Hostia, me está avisando mi amigo de que está ahí abajo, tú. Espérate, ahora te abro. Dame cinco minutos. Que estoy cagando. ¿Qué es? Espérate. Espérate. Vale, voy No puede ser, tío No fucking way ¿Dónde está el espacio, sabes? Ni lo siento el puto espacio, loco Es que yo di el espacio aquí, ¿sabes? Y tengo la mamá más incómoda Es que no le di a la Z No pongo solo porque no sé dónde está la Z No pongo solo 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 Unos pilotillos, eh Puta ¿En serio? Es de broma, ¿no? No, no está ahí Hay mis muertos, tú Si la gana, veinticuatro horas Vamos a ver, gilipollas, que puta gracia tienes Que la puta gane así y haga un veinticuatro horas ¡Ay! ¡Woo! 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 ¡Come on, bro! ¡Let's go! ¡Dude! Y este pavo me iba a, me iba a joder, eh ¡Woo! ¿Siete? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sin teclas! ¡A la primera! ¡Let's go! ¡Vamos!